Puro tierra caliente, padrino, y para arrancarme con la otra, como tú dices, sírveme otro tequilita. ¿Qué te parece esta? ¡Escúchenla! Voy a morirme a mi moro, con un reventón de lujo, y quiero que en mi velorio, nadie se vista de luto, quiero bocanas y polvo, para despedirme a gusto. También quiero que me velen, en la cantina del pueblo, y que mis barbís me lleven, una prenda de su cuerpo. También quiero que se arregle, para irnos juntos al cielo. Voy a morirme a mi moro, y lo voy a hacer remolando, y quiero que en mi velorio, que sea el reventón del año, barra libre, para todos, para ponerle a dos manos. No quiero que me echen porras, ni que me hagan un corrido. Ay, qué buen cuatera el compa, era un hombre distinguido. Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo. Ay, ya nos espero con paz, no más no se tarden tanto, para ventarse las otras, y sigamos periqueando. Saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando. Voy a morirme a mi moro, y lo voy a hacer remolando, y quiero que en mi velorio, que sea el reventón del año, barra libre, para todos, para ponerle a dos manos. ¡Suscríbete al canal!